Hace tiempo que te estoy mirando y la verdad me encantas Si supieras como me emociono cada vez que pasas No te enojes si te rojo un beso, solo uno pa' probar tus labios Te lo juro por seguro, te encantaría Por el rabillo de mi ojo te he estado mirando Y la verdad que tu sonrisa me ha cautivado Con este beso que te voy a dar, te lo juro no vas a llenar Ven conmigo yo te voy a enamorar Es que yo quiero ser tu amante para entregarte todo mi cariño Yo quiero ser tu amante para estar contigo toda la vida Y yo quiero ser tu amante para entregarte todo mi cariño Yo quiero ser tu amante corazón Por el rabillo de mi ojo te he estado mirando Y la verdad que tu sonrisa me ha cautivado Con este beso que te voy a dar, te lo juro no vas a llenar Ven conmigo yo te voy a enamorar Es que yo quiero ser tu amante para entregarte todo mi cariño Y yo quiero ser tu amante para estar contigo toda la vida Y yo quiero ser tu amante para entregarte todo mi cariño Y yo quiero ser tu amante para entregarte todo mi cariño Y yo quiero ser tu amante para entregarte todo mi cariño Y yo quiero ser tu amante corazón 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 Maravilloso Quiero ser tu amante corazón